La situación del Vaticano, habiéndose reunido el Papa Francisco con Nicolás Maduro, es bastante preocupante. Ya hemos visto cómo en este año el Papa Francisco se ha reunido con Rafael Correa, se ha reunido con Evo Morales, con Raúl Castro, y no hemos visto por parte del Vaticano tomar con seriedad la cantidad de violaciones a los derechos humanos principales que en estos países se están violando constantemente. Hablo del derecho a la vida, de la cantidad de presos políticos que existen en Cuba y en Venezuela. Hablo del derecho a la propiedad privada, donde la gente en estos países ha sido arrancada y despojada de los recursos y del fruto que con el sudor de su frente han tratado de sacar a sus familias adelante. Y por supuesto, hablo también del derecho de todo ser humano a la libertad, a la libertad de expresión que constantemente y específicamente Rafael Correa ha atentado, cerrando medios de comunicación, metiéndole militares, intimidando periodistas hasta que estos han tenido que abandonar el país. Es realmente vergonzoso cómo el Papa Francisco recibe a estos dictadores del socialismo del siglo XXI que cada vez están anulando las libertades y los derechos de sus pueblos. Y el peor de los casos, el venezolano, donde se reúne con Nicolás Maduro sin que nadie lo supiera de antemano en una coyuntura donde Nicolás Maduro se ha opuesto a que se haga un referéndum exigido por el pueblo de Venezuela para sacarlo del poder. Y en lugar del Papa de estar orando por estas naciones, lo que estas naciones realmente necesitarían es una condena oficial y una condena real por parte del Vaticano. Porque si bien es cierto, los principios cristianos llaman a que todo individuo es merecedor de una vida digna, de sus libertades y de su propiedad, del fruto de su esfuerzo. Esos son valores con los que los cristianos comulgan. Y cuando vemos a un Papa que se rehúsa a reunirse con las damas de blanco, mujeres que son golpeadas, vapuleadas y llevadas a prisión por tratar de entrar a la Iglesia Católica en la isla de Cuba y que con ellas no se reúne, pero sí se reúne con dictadores como Raúl Castro y no tienen ningún reparo en decir algo en contra de todos los años y las décadas en que esa isla no ha habido libertad, realmente es vergonzoso. También es vergonzoso que el Papa Francisco condene el mercado, cuando el mercado no es más que la voluntad de miles de individuos comerciando libre y voluntariamente productos que ellos decidan. Y que él vea en el mercado la manera de multiplicar la pobreza, cuando en realidad, si ese fuera el caso, Venezuela hoy sería una de las naciones más ricas del mundo. Si ese fuera el caso, entonces Cuba, donde a las personas se les quita hasta el 90% de su salario, también estarían en una situación de bonanza. Pero donde no hay mercado, donde a la gente no se le deja comerciar, en libertad, sus talentos y el producto de su esfuerzo, entonces viene la miseria. Y que el Papa Francisco sea incapaz de ver cómo funciona la economía y condene estas cosas, realmente es preocupante. Que se reúna con estos dictadores y no con la gente que es vapuleada. Yo esperaría que el Papa Francisco, así como se ha reunido con ellos, se reúna con Lilian Tintori, con María Corina Machado, con los presos políticos en Cuba, con las damas de blanco, con los presos políticos de Venezuela. Y que por lo menos tenga la amplitud de mente de escuchar las dos versiones.